Música Hola que tal, vengo representando el programa Switch TV Son bromas, venimos de Switch TV a ver el evento Le agradecemos a Metroplaza Mundo Maya por habernos hecho la cordial invitación Y también a nuestra belleza Petén Así que acompáñanos a ver de qué se trata este gran certamen Y a ver quién es la nueva nuestra belleza Petén GT Música 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 Bueno amigos nos encontramos con Hassel Tezucun quien es la nueva nuestra belleza Petén Hassel que sientes? Me siento muy feliz, primero gracias a Dios, luego a mi familia y a todo el pueblo de Petén que me apoyó, muchas gracias La gran experiencia que tuviste en este certamen Hassel Me siento muy feliz, conocí a nuevas personas, conviví con nuevas compañeras del certamen y fue muy bonita la experiencia que tuve ¿Cuántos días aproximadamente tuvieron actividades en este certamen? Tres días, desde las nueve de la mañana a cinco de la tarde Aprender nuevas cosas, fueron... La emoción, la emoción, la emoción Sí, la emoción, vimos también que el talento que tenés Hassel, ya habías participado otras veces Muchas gracias, sí, sí había participado algunas veces en el colegio y Miss Tim Petén Muchas gracias a todos los que me apoyaron y todo el público que me está viendo ahorita Música 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 Bayron Hernández encargado del certamen Nuestra Belleza Petén, bueno Bayron, es primera vez que se realiza este certamen aquí en Metroplaza Mundo Maya Sí, en efecto es el primer concurso que se realiza a nivel departamental Siendo de ello pues muy exitoso la convocatoria que se ha hecho, el público que ha asistido Ha sido maravilloso, los medios que nos han apoyado, sin duda alguna estamos muy agradecidos con todos ellos Este caso para promover todo lo que es la belleza, el talento Siempre enfocado, siempre en eso, en sobresaltar todo lo que nuestro departamento tiene Tuvimos ahí talento también Petenero que nos acompañó, público muy presente desde plena mañana Como bien lo dice usted, estuvimos muy agradecidos desde plena tarde de estarlos recibiendo Tuvimos ahí una tarde de entretenimiento, premios y toda una belleza que nos acompañó Desde invitadas desde Jutiapa, Izabal, Enjurado, bellezas que nos acompañaron de reinas también Y por supuesto todos los medios estuvieron por aquí presentes, muchas gracias Bueno, gracias a ti Bayron también por la invitación que nos hiciste para que estuviéramos presentes Switch hoy en este certamen Bueno, sin duda alguna vamos a seguir trabajando ahí, si así se permite y así lo es con ustedes Y esperamos seguir dando a conocer más proyectos Que al final toda la gente Petenera disfruta de sus espectáculos, de sus sketches, de sus videos Así que felicidades también a ustedes por ese talento, por ese entusiasmo que le dan a nuestro departamento Algo único por decirlo porque no en cualquier medio se ve Así que nuevamente felicidades Bueno amigos, esto fue el reportaje de Switch TV a través de Maya Visión